Buenas noches, buenas noches, licenciado Renato, a usted y por supuesto a toda la audiencia a nivel nacional. Efectivamente no existe absolutamente ninguna prueba de eso, ¿verdad? En eso quiero ser enfático y categórico, no existe absolutamente ninguna prueba. Esas son informaciones completamente falsas, de reportajes completamente falsos, que creo que salieron hace como un año aquí y que precisamente nadie le hizo caso porque no tenía absolutamente ningún sustento. Yo ni siquiera, solo una vez, he visto a la gobernadora departamental de Choluteca, ni siquiera cuando andábamos en campaña política tuve el honor de conocerla, vino por el tema cuando estaba la crisis esa con el tema de la terminal del sur, ¿verdad? Pero absolutamente nada, ¿verdad? Eso es completamente una falacia. Son acusaciones mentirosas sin ningún fundamento. Nosotros hemos sacado una postura y comunicados claros alrededor de eso. No es posible que hoy que se trata con dignidad, con respeto y como seres humanos a los migrantes es cuando se esté cuestionando, cuando más bien Honduras ha sido catalogado por diferentes organizaciones de derechos humanos como uno de los países, digamos, de tránsito más seguros para los migrantes. Entonces, es ofensivo que antes que un migrante pagaba 600 dólares por atravesar el país y que hoy lo pueden hacer con 50, 60 o 65 dólares máximo, estén diciendo que eso representa un gran negocio. La realidad es que se ha ordenado el transporte público y estamos en ese proceso de ordenamiento y son los resultados que hablan por las personas, Renato. Antes esta institución fracasada que hoy dirijo solo recaudaba 30 millones de lentiras, hoy vamos a cerrar el año con 145 millones de lentiras. Esto quiere decir que las administraciones anteriores se hueveaban, se robaban 100 millones de lentiras que no les generaban al tesoro nacional. ¿Por qué? Por las malas praxis que ellos tenían. Pero nosotros en ningún momento, ¿verdad? En ningún momento hemos recibido, ni hemos pedido, ni hemos recibido dinero de ningún transportista y menos en este concepto de migrante. Nosotros vamos a tratar de mantener una conducta correcta y vamos a seguir adecentando a su institución y además de eso volviendo a la autosostenible para que no siga siendo una carga para la sociedad. Bien, muchas gracias por atendernos, Rafael Barabona, director del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, negando las acusaciones que hoy en esa audiencia del Congreso estadounidense le hiciera la congresista republicana María Elvira Salazar. ¡Gracias!